Presidenta, primero que nada quiero felicitar el trabajo que ha realizado la Comisión. Soy coordinadora del Grupo Parlamentario de Organizaciones de la Sociedad Civil. Y realmente las organizaciones ven con buenos ojos que en la Asamblea se esté tratando una ley que realmente defienda sus intereses y sobre todo, una ley que a futuro permita que no se vuelva a impedir la libre asociación. Bien, como le había comentado ya al señor Presidente de la Comisión, Héctor Yepes, en estos días le pasaré por escrito las observaciones realizadas en el Grupo Parlamentario por las distintas organizaciones. Tengo el día de hoy algunas observaciones que en estos dos días han estado llegando al Grupo Parlamentario en base a un taller que realizamos la semana anterior, justamente para análisis de esta ley, en el que, con su venia, señora Presidenta, me permito informar, participó la Confederación Ecuatoriana de la Sociedad Civil, Corporación Participación Ciudadana, Fundación Esquel, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CXD, Coalición Nacional de Mujeres, Enseña Ecuador, Fundación Al Trópico, Contraparte, Mesa de Confederaciones, Grupo Faro, Fudela, Fidal, Randy Randy, Mesa de Convergencia, Plan Internacional, Coriesu y Pacto por la Niñez. El objetivo del taller justamente consistió en hacer un análisis profundo, tanto del articulado como del informe, en el cual surgieron algunas dudas, como por ejemplo la primera observación que se realiza es la denominación de la ley. La ley se llama Ley de Organizaciones Sin Fines de Lucro. Sin embargo, las organizaciones sociales consideran que tal vez es limitar con este tipo de denominación. Por eso, una de las sugerencias es que esta ley tenga como título Ley Orgánica de las Organizaciones Sociales y Sociedad Civil, para que sea más amplio. En cuanto a su ámbito de aplicación, por supuesto, tendría vinculación con el cambio de denominación de la ley orgánica. El objeto. Existe una contradicción cuando hablamos en el título como objeto de la ley, y sin embargo, al comenzar el artículo 1, se hace referencia al objetivo, siendo dos conceptos distintos que la Comisión deberá analizar para ser aclarados. Uno de los objetivos principales que debe tener la ley es garantizar el pleno ejercicio de las organizaciones sociales y de la sociedad civil, y dejar constancia que esta ley promueve algo que es importantísimo y por lo que todos siempre hemos estado luchando, la participación ciudadana. Las leyes deben definitivamente ciudadanizarse, y por eso es que yo siempre hago un llamado a nuestros mandantes a participar en la actividad legislativa. Que sean ellos quienes presentan las observaciones, que sean ellos quienes vienen a comisiones generales, que sean ellos quienes nos dan las directrices sobre las cuales esta Asamblea debe trabajar. Consideramos también necesario que se haga referencia al mandato constitucional contenido en el artículo 96 de la Constitución, mencionando los mecanismos, los propósitos y los incentivos que debe contener esta ley. Sabemos que existen diversos tratados internacionales, por supuesto, que se encargan de la regulación de organizaciones sociales y de la sociedad civil, y sugerimos también que se haga constar al respecto lo señalado por la Relatoría de las Naciones Unidas sobre los derechos de estas. Debemos, como Asamblea Nacional, empezar definitivamente a acoplar las normas legales que salen de este Pleno a los estándares internacionales. Sobre los tipos de organizaciones, hay que tener en cuenta lo dispuesto en la Constitución y el Acuerdo de Costa Rica, en donde se garantiza la existencia de una persona sin necesidad que exista declaratoria por parte del Estado. No se debe hablar únicamente de personas jurídicas, no se puede restringir ese derecho de asociación. Se debe dar, sin duda alguna, espacio a la participación de otro tipo, incluso personas naturales. Es por eso que se sugiere la adecuación a la nueva denominación de la ley. En cuanto a los principios, es importante que se incluya como un capítulo adicional dedicado específicamente a los principios rectores de la ley en relación a las organizaciones sociales y de la sociedad civil, como por ejemplo, el principio de autonomía, el de autorregulación, el de no injerencia, el de legitimación de procesos. Con respecto a los derechos, se debe incluir como un derecho de las organizaciones sociales el poder conformar alianzas público-sociales. Mucho hablamos de las alianzas público-privadas, pero son, sin lugar a duda, indispensables las asociaciones público-privadas. ¿Por qué? Porque muchas sociedades tienen deseo de participar en políticas públicas y lamentablemente no encuentran aún el espacio para la construcción de esas políticas, planes de desarrollo, entre otros. Se debe establecer también un mecanismo de compras públicas. Su estructura interna no tiene que estar sujeta únicamente a parámetros mínimos exigidos por ley alguna. Debe corresponder al principio de autorregulación y autonomía. El acceso también a la información se han visto restringidos a una organización específica. Al ser una ley que va a regular a todas las organizaciones, el acceso debe ser sin límite de índole general a todas las organizaciones. Con respecto a las obligaciones, surge aquí una observación puntual del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este taller que realizamos la semana anterior, el delegado para el grupo parlamentario señaló su preocupación en cuanto a que se le otorguen al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social varias responsabilidades que constan, por supuesto, en el proyecto de ley, pero que dicho organismo no cuenta al momento con la capacidad operativa para canalizar todo lo dispuesto. Es por eso que se debe nuevamente analizar si es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el llamado a cumplir esa función. Creo que es muy importante que escuchemos también la voz de los organismos que van a estar involucrados siempre en los proyectos de ley que presentemos. Con respecto a los fondos, el proyecto actual sí señala la creación de fondos concursables, pero las organizaciones piden también se creen fondos específicos, señalando montos determinados para que puedan participar, por supuesto, y poder contemplar aquellos que se puedan generar alianzas públicos sociales. Uno de los limitantes que encuentran las organizaciones de la sociedad civil es que no son sujetos de crédito. No pueden acceder al sistema financiero por limitaciones también de la ley. Entonces, creo que esta es una de las observaciones más importantes y que ha llamado la atención de todas las organizaciones que han participado. Todas las observaciones que han llegado al grupo parlamentario coinciden en este punto. Que se les dé facilidad para poder acceder a créditos en el sistema financiero. Con respecto a la creación, ya lo decía alguien, debemos evitar la tramitología. Por eso, las organizaciones están presentando ya un documento que, como digo, le haré llegar al presidente de la comisión, en donde se facilita aún más el proceso de creación, lo que evitaría que tengan que incurrir en gastos que son muchas veces para este tipo de organizaciones muy elevados. Con respecto a la disolución, en las causales de disolución sí se deja todavía la posibilidad de que en cualquier momento se ponga en riesgo la seguridad jurídica. Y como la propia ley señala, que aquellas organizaciones que previamente fueron constituidas por el Código Civil o en el caso de instituciones benéficas por leyes especiales, adoptan el carácter de organizaciones sin fines de lucro. Esa posibilidad implica un riesgo para desaparecer organizaciones sociales. Por lo tanto, sí debe blindarse, de cierta forma, la disolución por cualquier método que pueda darse en determinado momento, sea un decreto o una ley inferior a la ley orgánica. Y finalmente, como digo, estas son las observaciones muy generales presentadas por las organizaciones de la sociedad civil. Se ha hecho también referencia a algo y creo que ya es momento que esta Asamblea piense en reformas al intocable Código Civil. Tenemos mucho miedo a los legisladores de meternos con ese cuerpo legal, pero creo que es momento que debemos ya tener en cuenta que el Código Civil necesita ser reformado y adecuarse a las necesidades que surgen día a día y sobre todo a instituciones de este tipo que tienen una dinámica y mecanismos distintos. Al señor Presidente le haré llegar en estos días, como le digo, las observaciones y queremos poder aportar en la construcción de una ley tan necesaria y sobre todo volver a felicitar por el trabajo realizado por la Comisión. Es necesario definitivamente ya una ley de defensa de las organizaciones sociales. Muchas gracias. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta.